La plantilla de Navantia-Porto Real ha informado de que retoma las movilizaciones después de la reunión mantenida con el presidente de Navantia y ser informada de que no habrá cargo de trabajo hasta inicios de 2023. Según ha informado el Comité de Empresa, además de las colaboraciones puntuales con otros astilleros del grupo, los talleres de cabecera del astillero de Puerto Real llevan sin cortar chapa desde septiembre de 2020 y la expectativa es mantenerse así durante este año. Además, han explicado que la nueva organización que propone la dirección de Navantia de forma unilateral no da confianza a la plantilla de obtención de nuevos contratos, ya sean de eólica marina y construcción naval civil o militar, a pesar de la necesidad del mercado de buques de aseros o el dinero que está asignando la Unión Europea a los buques de hidrógeno o a las energías renovables. Ya han mantenido una concentración junto al puente Carranza para retomar las movilizaciones con el objetivo de que la presidencia considere las preocupaciones de la plantilla y las tenga en cuenta a la hora de diseñar la nueva estrategia de Navantia a fin de que se alinee con las necesidades de trabajo de la zona, incluyendo tanto a la plantilla de Navantia como a las empresas auxiliares. Gracias. 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 Gracias.